Luego de la asamblea informativa por parte de la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, que se llevó a cabo este jueves en Aguascalientes, indicó que el movimiento de Morena está teniendo mucha participación de gente joven, por lo que continuarán invitando a la militancia a quienes estén interesados en el movimiento. Nos da mucho gusto venir a constatar que Morena está creciendo mucho en Aguascalientes, hay muy buen ánimo, hay mucha gente que se ha venido sumando de los diferentes municipios del Estado, mucha gente joven, entonces con mucha esperanza, pero también con muchos planes de organizarnos. La presidenta nacional de Morena hizo hincapié en las tareas que se realizarán desde diciembre de este año, donde se llevarán a cabo visitas a los domicilios de los hidrocálidos para invitar a los ciudadanos a afiliarse al partido. ¿De qué hablamos hoy? Tuvimos una reunión previa, primero con varios dirigentes y luego con la militancia y el plan es iniciar un proceso a partir de diciembre para invitar a todos los ciudadanos de Aguascalientes, mujeres, hombres, estudiantes, adultos mayores que se quieran sumar a nuestro movimiento, vamos a estar haciendo una campaña casa por casa de afiliación en todo el país, pero aquí vamos a poner mucha atención, estamos convencidos de que en el 27 Morena va a triunfar en este Estado, que vamos a pintar de guinda Aguascalientes en beneficio de la gente. Agregó que se encargarán primero de afiliar y luego de credencializar a los nuevos militantes en Aguascalientes, además de que realizarán comités seccionales. Pues nos vamos a dedicar a eso, a credencializar, primero afiliar y luego a credencializar, vamos a hacer todos los comités seccionales de todo el Estado y nos vamos a meter a lo territorial. En muchos estados del norte al principio era muy difícil porque las campañas de desprestigio, la televisión, la radio, con tantas mentiras confundieron a la gente, pero cuando se va a atrás de tierra y se habla con la gente, entonces se tiene la posibilidad de transformar las conciencias, así que ningún territorio es complicado y vamos a avanzar mucho en Morena en este Estado, así que ya tenemos la ruta planeada, todo el año que entra nos van a encontrar ahí, vamos a estar en este proceso de afiliación y muy contentos, la verdad, la nueva dirigencia, ya planteamos la ruta y vamos a ponernos a trabajar. Con imágenes de Roberto González, edición de Raúl Moreno para Quiero TV, Eduardo Mendoza.